Muy bien, estábamos viendo algunas de las películas que más vale la pena ver en cuanto a la cartelera local y una producción que definitivamente nos llama la atención es esta nueva propuesta de verdad o reto y estoy acompañado aquí con dos de sus protagonistas, tenemos la grata compañía de Laura Giselle y Cristian Álvarez quienes son los protagonistas de esta nueva historia. Chicos, cuéntenme cómo se sienten en este momento con este buen movimiento que vemos de cine dominicano y cómo se sintieron al rodar esta película. Muchas gracias por la invitación, yo estoy muy feliz de pertenecer a este proyecto, un drama romántico y el rodaje fue totalmente, yo aprendí mucho, todos yo creo que aprendimos mucho y fue muy divertido estar al lado de Manny Pérez, de Cristian, de Aquiles Correa, compartirse con ellos fue un privilegio para mí. Excelente, y en tu caso Cristian, ¿qué nos puede comentar? Bueno, pues para mí fue una experiencia muy bonita, la oportunidad de trabajar en un proyecto con un mensaje tan lindo y con algo con lo que la gente se puede identificar de forma tan cercana, realmente para mí fue un privilegio y trabajar con las personas que trabajamos fue un regalo, realmente. Bueno, ¿qué tal fue el proceso de casting? Porque me imagino que ustedes audicionaron para estos personajes, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, en mi caso yo fui a un casting abierto que hicieron y... ¿Resultaste elegido? Sí, fui, había un tema con mi condición física en ese momento, pero porque no estaba en la condición física que se necesitaba para el personaje. Sí, sí, vamos a eso, casi, casi, a preguntarte de eso. Pero sí, al final pues se logró y por suerte quedé. No, no, excelente. ¿Y en tu caso? En mi caso yo fui al casting general y no me escogieron. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, sí. Luego pasaron muchos procesos y cambié de directora, directora Susa Reyes, me vio en una obra de teatro y sí me pidió que fuera audicionar, hice la audición como dos veces, creo que fue, y quedé. Ok, teníamos tu audición, tu colma aquí, ya. Sí, sí, fue. Pues qué bien, qué bien. Entonces, a propósito de lo que mencionaba Christian, ¿qué tal fue la preparación física? Porque en tu caso vimos que tuviste cambio, en el caso de Christian también fue muy evidente, el hombre estaba como Michael Phelps. Cuéntanos de esa experiencia, de cómo fue esa preparación. A mí me gustó mucho la preparación actoral porque eso aporta mucho al personaje, hace que tú te asumas mucho al personaje. Y en cuanto a mí fue muy difícil, hubo mucho cambio físico, yo tuve que adelgazar, adelgazar bajo mi peso saludable para poder estar en la posición de Aura en ese momento, y igual también el cambio físico, el cambio de cabello también. Era algo que se notaba, no, 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 el cabello fue algo impresionante, que yo, bueno, yo cuando hice mi review, la admiré de verdad, su valentía, porque no todas las actrices se someten a eso. Eso no es verdad. No. Es una campeona, de verdad. Pero para mí fue un placer, para mí fue un placer poder elegir eso, ¿entiendes? Porque hay personas que de verdad están enfermas, que se les cae el cabello, que tienen que asumirlo, simplemente. Yo tuve la elección de hacer eso. Yo entiendo que la razón la meritaba. Sí, claro que sí, yo también creo. Y en el caso de Cristian, ¿cómo fue tu preparación para convertirte en el Michael Phelps dominicano? Bueno, fue, se sudó mucho. Me imagino. Se sudó mucho, se lloró. ¿No te dejaban comer arroz? Muy poco, muy poco. No, realmente fue muy sacrificado, pues yo estaba en una condición física en la que yo nunca en mi vida había hecho ejercicio. Entonces, de repente me cae este personaje, que lo único que hace es nadar y mecaniquea y cosas, y no habla con nadie, no sale con nadie. Obviamente era un personaje que estaba en una condición física muy buena, en la cual yo no estaba. Entonces, pues nada, se consiguió un entrenador personal, Freddy Abel, y, o sea, ya tú sabes, en sacrificio, ejercicio a veces al día, fue duro. Fue duro, pero bueno, pero valió la pena. Valió la pena y gracias a eso le cogí amor al ejercicio. Ah, bro, o sea, te quedó algo incluso. Me quedó muchísimo. Muy bien, entonces, ¿qué tal? Tú mencionabas, Laura, ahorita, que fue muy grato trabajar con Correa, con Manny. ¿Qué tal fue esa experiencia en realidad? O sea, por trabajar con un actor como Manny, que viene de una trayectoria, entonces Correa, que es bien relajado por aquí, tiene un papel muy serio. Díganos más o menos, ¿cómo fue esa interacción? Yo tuve la oportunidad de interactuar más con Manny en set y en escena, porque como eres mi papá en la película, y fue increíble, o sea, muy dominicano, bien aplatanado. Muy dominicano. Fue un privilegio para mí, mi primera experiencia en cine, mi primera experiencia en un protagónico también, y al lado de él yo aprendí muchísimo, yo fui como un esponjito, iba a aprender disciplinado, sea increíble, incluso antes de ir a set nos juntábamos como para crear esa química de padre e hijo. Él le tiene una hija, entonces no tiene hijo, entonces, tú sabes, para avanzar ese proceso, y fue una experiencia divina, o sea, gracias Manny por todo lo que tú me enseñaste con tus acciones. En el caso de Cris, en el partido con Correa, me imagino que te llevó a interactuar en el negocio. No, no llegamos, pero sí creamos una relación muy bonita. Realmente hay mucho cariño, hay mucho cariño entre Correa y yo. Y hablando de Manny, yo la primera experiencia que tuve en una película fue compartiendo escena con Manny en el Rey de Najayo. Y ahí lo conocí, y bueno, pasaba un tiempo, quizás me lo encontraba, hola, ¿cómo está? Pero cuando llegamos al set, el primer día, yo voy con todo cariñoso, ¡Hey, Manny, ¿cómo está? Manny. Yo, coño, quizás está de mal humor. Y nada, y después entendí que él es una persona que se mete tanto en su personaje, que él, como no nos llevábamos bien en pantalla, pues entonces él no quería ni siquiera interactuar mucho conmigo. Y fue como que, o sea, yo todo el día quería ir a saludarlo, hablar con él que sé yo qué, y era como que, mira, aquí no, espérate. Pero al final, el último día de rodaje, nunca se me ha olvidado. O sea, ya rapeamos. Fue, él fue, me dio un abrazo grandísimo, me dijo una palabra súper linda, o sea, y fue como que, men, excusa, me, pero es que ese es mi parte de mi proceso y eso. No, 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 no conocía ese detalle de que es un actor metódico. Es que hasta que tú no trabajas con Manny, tú no te imaginas lo profesional que es. No, no, él se le nota en su trabajo mucho, pero directamente no es lo mismo de trabajar con él. Sí. Y bueno, entonces, a propósito de eso que ustedes me mencionan, yo quería preguntarle cuál fue el mayor reto que ustedes tuvieron. Ya ustedes me hablaron de la parte física, pero a nivel histriónico, ¿cuál dirían ustedes que fue su mayor reto? Bueno, para mí, en lo personal, absorber toda la energía que conlleva una persona enferma de cáncer. O sea, tener que absorber esa energía tan densa, tan, que tú estás luchando por tu vida y tú no sabes si tú vas a sobrevivir o no, fue un reto para mí porque no he pasado por ese proceso y he tenido personas cercanas a mí, pero nunca es lo mismo. Claro. Y absorber esa energía y poder transmitirla y que la gente lo sienta por medio de la pantalla, fue un reto totalmente. Y en el caso tuyo, Christian, que tu personaje tiene un arco bien interesante porque al principio es un medio estoico, no habla con nadie, como bien inclusivo, y luego tiene un cambio. Es que es un personaje que vive su vida entera con una gran culpa y retraído de la sociedad por él mismo. Y básicamente entrar a ese... O sea, a la mente de una persona que pueda, que no lo voy a decir, obviamente, en que ve la película, pero entrar a la mente de una persona que haya pasado por lo que él pasó o que iba con ese tipo de culpa es algo que realmente, o sea, hay que entrar muy profundo dentro de la psicología de él. Claro. Y para mí eso fue parte del proceso con el cual, gracias a la gran directora que tuvimos y todo el equipo, pues pudimos lograr algo que yo creo que es bueno. Excelente. Entonces, a propósito de ese gran trabajo histriónico, que ustedes hicieron una caracterización que fue muy convincente, ¿dirían ustedes que les costó mucho sacarse el personaje luego de terminar el rodaje ya? En lo personal, a mí sí. Yo duré meses como muy emocional, lloraba por todo. No, fue, yo tuve que ir a tratamiento. ¡Wow! Sí, porque fue mucho, muy rápido también. O sea, los rodajes son... Entraste bastante. No, y que los rodajes son rápidos, entonces tú no saboreas nada, tú estás en eso y después de eso, que tú estés en tu casa, que tú tal vez no estés sed, que tú estás sentado y que... Y cualquier cosita me causaba una lloradera, o sea, mi mamá estaba que no me podía decir nada, nada. Y sí, me costó un poquito eso. Bueno, ¿y en el caso tuyo, Christian? Bueno, en mi caso yo me quedé como más romántico de la cuenta. Pero no, es un proceso que pasa con todos los personajes y obviamente siempre que uno termina con un personaje, nunca muere por completo, siempre se queda algo de ese personaje dentro de uno y siempre hay un tiempo de desintoxicación para sacarse a ese personaje del día a día. Sí, es muy importante, es necesario. Entonces ya para ir finalizando, ¿qué ustedes me pueden decir por qué la gente debe ver verdad? Bueno, deben de ir porque es una montaña rusa de emociones. Te vas a reír, te vas a llorar, te vas a identificar y eso es lo que... Y te vas a desconectar también de tu vida normal y eso yo creo que es parte de lo que uno busca en el cine, cuando va a ver un cine, cuando uno va a ver una obra de teatro. Pero vayan para que la pasen bien con sus familiares, con su novio, con sus amigos y... Una buena película para ver en pareja. Sí, también. En pareja, sí. Principalmente porque vayan a sentir y a desconectarse. Sí, den su lloradita y... Es válido hacerlo de vez en cuando su lloradita, ¿verdad? Sí, 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 muy importante. Bueno, yo le exhorto a todo el mundo que vaya a ver la película. Es una película muy bonita, es una película muy sana, aunque trata de una enfermedad. Es una película para toda la familia y yo creo que es muy emocional. Es una película bien bonita y yo creo que todos deberían de hacerse esa oportunidad. Bueno, ahí están las exhortaciones de parte de los protagonistas. Antes de que se me vayan, no se me pueden ir sin decirme, ¿cuál fue la última película que les hizo reír? Ayer en la noche, Bad Moms. Bad Moms, sí. Me reí demasiado. Muy cómica la película. ¿Y el caso tuyo, Christian? Sausage Party. Sausage Party, otra producción muy irreverente. ¿Con cuál personaje del cine en cualquier época le gustaría cenar? Harley Quinn. ¿Con Harley Quinn? Wow, una cena, pero una cena. Sí, sí, sí. Icónica esa cena, estoy casi segura. ¿Un personaje o un actor? ¿Quién tú quieras? No importa. A veces un actor yo diría Bill Murray. ¿Bill Murray? Bill Murray. Oh, mira, ese no es alguien que mucha gente te impactó el presidente de independencia o por otro personaje en particular. No, no, Bill Murray, porque es que soy niño, lo estoy viendo en pantalla, es una persona. Ok, bueno, es que él es un personaje. Y él, o sea, en vida real aparentemente es una persona bien cool. Sí, el hombre que hace, que se va de paracaídas a una fiesta por ahí, se aparece, él parece que él es heavy. Yo creo que sería una cena muy cool. Y andaba con los Chicago Cubs que ganaron recientemente, lo enfocaban bastante. Ok, bueno, si es un actor, Jared Leto y también Natalie Pullman está invitada a la cena. Ah, pero es una cena muy, pero muy elegante y de gente bien. Y a la última pregunta es, la última vez que lloraron viendo una película, ¿con cuál fue? Me Before You. Me Before You, bueno, sí, es válida. Válida, sí. Pero mal, o sea, mal. Her, que la vi recientemente. Excelente película, una excelente película. Llega. Llega, no, es bastante. Es una, bueno, y tiene un mensaje profundo, profundo. Y Me Before You es muy bonita. Es muy bonita. Es muy bonita. Y, bueno, de verdad, quisiera seguir hablando aquí con los chicos, los protagonistas de Verdad o Reto. Así que vamos a seguir con más del contenido de Cine Conexión. Y mis letras para que te toquen. Te regalo el amor que te tengo. Y contigo es más que el infinito. Te regalo hoy toda mi vida. Sé que es poco para lo que ofreces. Te regalo... Te regalo.